William Zainos Flores rindió protesta como presidente municipal de Tepeyanco para el periodo 2024-2027. Al acto protocolario existió en representación de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, la directora del Instituto Estatal de la Mujer, Nidia Cano Rodríguez, quien llamó al nuevo edil a actuar con rectitud y transparencia en beneficio de la población del municipio. A nombre de nuestra gobernadora reafirmo el compromiso del gobierno del estado por colaborar en esta administración municipal y para seguir escribiendo juntos una historia de mucha prosperidad y bienestar para Tepeyanco y para todo Tlaxcala. Aquí, en el municipio de Tepeyanco, se ejercieron desde el gobierno estatal recursos extraordinarios por un monto superior a los 80 millones. Con ello, cumplimos el compromiso de mejorar diversas calles de esta demarcación, así como la construcción de un tanque elevado. En su oportunidad, el presidente municipal, William Zainos Flores, refrendó su compromiso con los ciudadanos de esta demarcación para hacer de Tepeyanco un ejemplo de desarrollo, innovación y solidaridad. Trabajaré de la misma forma, con la misma tenacidad que la gobernadora. Le extiendo también mi mano, al igual que estableceremos políticas públicas como las que implementará en próximos días, quien en próximos también momentos habrá de ser nuestra presidenta de la República. Y me refiero a la doctora Claudia Sheinbaum-Pard. Finalmente, Zainos Flores anunció que en los próximos días se reabrirá al público el acceso al ex convento de Tepeyanco, acción que contribuirá al fortalecimiento de la economía local al atraer a turistas a la demarcación. Con información de Victoria Flores, Coracyt Noticias.